La parábola es una representación gráfica de una función que tiene como forma analítica una ecuación de segundo grado, un polinomio de segundo grado, ¿vale? Características de la parábola, tiene un punto principal que es el recto, ¿vale? Entonces, la X del recto es lo repartido por A, 100. Luego, tiene otra característica que dice, si A es menor que cero, es con menos. Y si A es más menor que cero, es con menos. Entonces, solo con eso, te pones un poco de la parábola perfectamente. Vamos a dibujar por ejemplo. ¿Están pensando en cómo le tienes que responder a tu abuela? ¿La próxima vez? ¿Qué le tienes que decir la próxima vez? ¿Cómo? ¿Y tú por qué no te damos más frío si tu abuela no tiene que estar a ver si se resuelve o no se resuelve? Pregunto. Es decir, cállate ya, no es una respuesta permitida cuando no es con tu abuela. Una respuesta permitida es, perdona abuela por hacerte esperar tanto. Yo intento hacerlo lo más rápido posible y terminar para que cuando vengas a recogerme nos podamos ir. Y gracias por venir a recogerme y por hacerme la mano. Esto es una respuesta volviendo. ¿Vale? No. ¡Cállate ya! Bueno. ¿Cuánto es A? ¿Cuánto es A? Bien. Sé que va a haber X cuadrado. Vamos bien. La X del vértice, yo creo que uno queda dos cantoan la X del vértice. Sería menos menos dos partido dos. Dos partido dos, punto. Luego, no me calculo la Y del vértice. Para calcularla en el vértice, debería sustituir el humo aquí, 1 al cuadrado, menos 2 por 1, menos 2. Y luego una cosa muy importante que son los puntos de corte. ¿Sabes lo que son los puntos de corte? Puntos de corte, ¿con quién? ¿Con quién? Con los ejes. ¿Vale? Una parábola, siempre corta el eje X en un punto. Siempre vas a tener un punto de corte en los ejes. Pero con el eje X, puede no cortar, por ejemplo, esta lo corta y esta lo podemos cortar. O puede ser, gris y del top y corta en un punto. Lo vamos a hacer, si corta, lo vamos a hacer con un punto de corte. ¿Vale? ¿Puntos de corte? Ahora te sientas y terminas los ejercicios. 1, 2, 3. Entonces, siéntate y terminas los ejercicios. Un punto de corte. Un punto de corte. Con el eje X, y vamos a empezar con el eje X, no. es cuando x vale 0 así que solo tenemos que sustituir x igual 0 y te queda igual a 4 y cuando te dejes x es cuando x igual a 0 así que te queda el cambio de segundo grado y x sería si lo hace se da 4 menos 2 es decir, que tiene un punto de torre 0 menos 8 y otro conjunto del torre el 4 es 0 y el 1 es 8 y ahora para dibujarla se hace una tabla pero no con unos números por escribir sino que pones en ver si te que es 1 en el frente voy a poner los números por 2 y por el 5 0, 2 menos 1, 3 menos 2, 4 ¿cuál es la sexualidad? x por 0 0, 0, no y ahora cuando x vale 1 ya sabemos que y vale menos 9 cuando vale 0 sabemos que vale menos 2 cuando vale menos 2 sabemos que vale 0 cuando vale 4 sabemos que vale 0 y la parábola es siméntrica Cristina, ¿qué quiere decir que es siméntrica? que los puntos alrededor del eje del vértice van a valer el mismo y van a decir este va a valer el mismo que este este va a valer el mismo que este y este va a valer el mismo que este y este va a valer el mismo que este y estos 2 también y estos 2 ya sé que los quiero entonces si para 0 vale menos 8 para 2 también vale menos 8 si sustituyes el 2 aquí te da menos 8 y para menos 1 pues el 1 me queda menos 1 al cuadrado menos 2 o menos 1 menos 1 menos 5 y este también lo da pero porque no lo va ahora que tú lo quieres sustituir entonces el vértice es 1 o menos 9 para 2 vale mejor para 0 vale menos 8 para 3 vale menos 5 para menos 1 vale menos 15 para menos 2 vale menos 0 y para 4 vale menos ¿cuál es alguna vez? 3 vale menos 1 Gracias. 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 No, pero te quito muy divertido. No, pero me lo haga la pesada. ¿Eh? Estás muy bien. ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tú sabes que hay gente que se quiere su periodo? No, pero me lo hago. Llevan 3 meses con el sexo. Ya está. Ella, en vez de estar mirando el libro, a ver que el libro no lo haga. Inténtalo. Inténtalo. No, no. Tú no puedes decir que no lo entiendes antes. Antes. Tú siempre... No voy a poder. No puede. No, hoy para ahora. No, no he terminado. Esa sí ha terminado. José, ¿qué te queda? Es que no te quiero ver con la cabeza mirando para otro lado que no sea el libro. ¿Cómo? Sí. Ay, no. Es muy bueno. Es muy bueno. ¡Oh! Buenísimo. Y Gile también era bueno para su madre. Y se acuerda seguro que le daba besos. Sí, seguro. Qué bueno es Gile. Qué bueno era Gile. Claro. Vamos a evitarlo. Vamos a evitarlo. Antes que llegue. Ustedes hay que retejar el bigote. no. No. No has copiado el problema. Se nota que es la cara que tiene de intentarlo. No he copiado el enunciado. Cristina, ¿qué página es el tema? Esta mañana yo me mosquearía, yo se lo diría a tu madre. El sábado, Jan y yo hicimos un examen y hemos sacado un 5, y el a voleo ha sacado un 6.3, uno de estas de matemática e ingeniería. Yo partiendo los cuernos y me he sacado un 5, y el a voleo ha sacado un 6.3, ¿cómo ha sacado un 6.3? Ya, ya él la ha tenido ya más, dice a voleo, digo, toma ya. Toma ya. Pero vamos, dice a voleo pareciéndonos novia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!